Señoras y señores, profesoreros, secretarios, señores rectores, comisiones, gracias maldito por su licencia en el 19 de mayo, nos encontramos nuevamente acá, en los ayuntamientos de propuestas e institutivas, en el sector, 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 en no tengo ninguna sensación de tu transporte. Pues guardando un poco. ¿Le está bien? Sí. Gracias manager. Usted es Postel de la ciudad de los Milagos. No, soy el pechonero, o sea, cuando voy a decir como el presidente de las fiertas patronales. ¿Qué está con el idea? Fue en dos personas, un pechonero y un secretario. Ya. Bueno, antes de una primera reunión con el alcalde Morales, ¿en qué se trataba? Allá. Esta segunda reunión es coordinación al respecto de las fiertas patronales y la nueva ciudad. Y siempre estas fiertas patronales van en coordinación con el municipio de Soledad y Calizón. Para que todo salga bien, ¿no? Para que todo salga bien. ¿Cuántos son los pasajes para este año? Ocho calizones. Ocho calizones. ¿Distribuidos en los distintos lugares de Morales? Sí, puede ser en los distintos lugares, ya sea en el barrio de abajo, barrio de arriba, barrio de la Loma, y así, por el sitio que se encuentra en Calizón. ¿Cuál es el informe organizado del alcalde de Morales? Hasta hoy tenemos una magnífica oficinitos de apoyo a todos los alcalde de Morales. ¿Ustedes están bien organizados ahorita? Sí. Nosotros todavía estamos bien organizados. Esto, los calizones de Morales tienen su organización y nunca se van a desorganizar. Es algo que creo que no. No, no creo. ¿Para este año ni uno menos ni uno más? ¿O ha aumentado alguien? Todos los ocho menos uno que solamente va a entregar. Me refiero a que no va a ser pieza. Exactamente. Solamente va a entregar su voto. El voto. En todos los casos, la población ya está invitada para esta patrona, ¿no? Toda la profesión moralina, ya sea de Tarapota, todos los que nos visitan, extranjeros, toda la profesión, están netamente invitados a todos los calizones. ¿Cuál es el compromiso de la Municipalidad de Morales? Bueno, el compromiso de ellos, pues, bueno, en esta cuestión del apoyo a los calizones, con su azúcar, su arroz, y también pagar una cierta suma de dinero para algunos personales que nos apoyen. Exactamente. ¿Cada cabezón, bueno, corre con los gastos de todo lo que es su organización? Netamente. Netamente con su gasto y esperando, ¿no? Que el municipio le apoye, pues, su azúcar, su arroz, y otras cositas más. ¿Usted, como tesorero, sabe que, me imagino que no había pérdidas el año pasado? No. Como dicen, esto se pasa por devolución, no importa si hay pérdidas, no importa si hay pérdidas, no importa si hay pérdidas, el cabezón sigue cuando es verdaderamente por devolución. ¿Y no es factor dinerario? No es factor, no es factor dinerario. A veces, ojo, no pasa ya por factor despacho de su casa, pero factor dinerario, ¿no? Eso debían aprender en Tarapop, me parece, ¿no? Ojalá, no somos, pero ojalá que así sea. Muchas gracias. A ustedes.